¿Qué es la aplicación del recurso? Hace muchos años, donde había una discrecionalidad en la aplicación del dinero, es decir, que se gastara en lo que el servidor público quisiera. Ahora no. Hay reglas de operación muy claras donde dice, si el recurso te lo entrego para que compres una botella de agua, yo quiero que se aplique en esa botella de agua. Y así están las reglas de operación muy claras. Aparte de ello, pues nosotros de que aplicamos muy bien las reglas de operación, también a través de los propios comités de ética, que déjame decirte, ya instalamos 33 a nivel estatal, pues le decimos al trabajador cómo es que se debe de conducir. El valor más importante es la honestidad, querido amigo. Y por ello nosotros estamos enfocados todo el tiempo en que los servidores públicos sepan qué tienen que hacer y que lo hagan de manera honesta, disciplinada y que se conduzcan con rectitud. ¿Qué proyectos, Juan Pablo, tiene el gobierno del estado precisamente para promover la transparencia? Pues mira, tenemos muchísimas actividades. Hay un gran abanico que luego a veces solamente nos falta difundirlo. El tema de la transparencia en corto, por ejemplo. Los chavos ahora pueden participar, haciendo un cortometraje, en el tema de rendición de cuentas, transparencia y los valores tan importantes como la necesidad de la ética. Hay talento en Aguascalientes, déjame decirte, porque hay un concurso a nivel nacional. De hecho, es el 18º concurso nacional de transparencia en corto, donde la Secretaría de la Función Pública convoca a jóvenes de entre 15 y 25 años, con dos categorías, la primera de 15 a 18 y 18 a 25 años, para que realicen un video enfocado en estos temas. Y hay un reconocimiento que se entrega a los ganadores y premiación como incentivo económico. Entonces, Aguascalientes ha participado con algunos jóvenes y hemos tenido muy buenos talentos que han destacado en ese tema. En el 2022, uno de los chavos del CBT-168 presentó un proyecto en el 2022 y ganó el primer lugar a nivel nacional en la categoría de 15 a 18. Y este video, que se llama Chipino, fue obviamente muy comentado y mencionado a nivel nacional, presentado en todas las plataformas, y que presentaba cómo el tema del gasto de obra y el tema del servicio público tienen que ser de una manera correcta y con muchísima ética y honestidad. Y el año 2023 volvió a participar y ganó el segundo lugar con un grupo de jóvenes que son amigos de ellos. Entonces, hay una participación real o un interés de los jóvenes de poder meterse a este tipo de concursos. Y obviamente a nosotros en la contabilidad del Estado también les damos un impulso para que así lo hagan. Y que bueno, pues son cosas que estamos impulsando directamente.